Hola, señorita Claire. Es que no pude dormir nada en toda la noche. Es que estaba tratando de decidir qué es lo que te pediría hacer y cuando menos me di cuenta se hizo de día. Te lo agradezco, príncipe Rod. Lo siento mucho, señorita Claire, pero yo he invertido mucho tiempo en este juego. Incluso publiqué mi propio Dōjumshī. Una historia de cómo la villana, la señorita Claire, cae en desgracia y de cómo regresa a dónde estaba. Tenía que conocer el mundo de Revolution y la era en la que sucede. Así que leí todos los libros que me dieran esa información. Yo podría decir que sé más de este mundo que quienes lo hicieron. La señorita Claire está emocionada. ¡Qué linda!